¿Qué tal? Es un gusto darles la bienvenida nuevamente a Noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África. Estoy lista para presentarles las noticias más destacadas de este viernes. El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la noche del jueves durante una cadena nacional que entregará 30 dólares a quienes descarguen la aplicación denominada Chivo, la billetera virtual del gobierno para el uso del bitcoins en El Salvador. Estrategia es igual a la que impulsó en 2019 Nicolás Maduro en Venezuela. Este año Maduro anunció que entregaría a los ciudadanos medio petro, lo que era equivalente a 30 dólares para impulsar su uso y circulación. Esta estrategia la anunció después de echar a andar su propia criptomoneda en 2018. Esta misma modalidad será aplicada por el gobierno de Bukele, según el anuncio que hiciera ayer el mandatario. Aunque no explicó de dónde saldrían los fondos para financiar esta entrega, el ministro de Economía, Alejandro Zelaya, explicó este viernes que el financiamiento saldrá del Fondo General de la Nación. El gobierno espera alcanzar 2.5 millones de wallets que equivalen a 75 millones de dólares. La calificadora Fish Ratings consideró que la ley aprobada por el oficialismo de la Asamblea Legislativa para dar curso legal al bitcoin aumentaría algunos riesgos en las entidades financieras locales. El establecimiento del curso legal de la criptomoneda podría generar más riesgos regulatorios financieros y operativos en los bancos, ha dicho la institución. En el reporte también se establece que la falta de transparencia de la criptomoneda podría aumentar el riesgo de lavado de dinero si las regulaciones no dan cumplimiento con los estándares del Grupo de Acción Financiera Gafi, institución que ayuda a combatir el bloqueo de capitales y financiamiento al terrorismo. Es cada vez más frecuente ver casos de niños contagiados de COVID-19, asegura el neumólogo Manuel López Ramos, quien se desempeña en un hospital privado de El Salvador. El médico explicó que el comportamiento de la enfermedad ha cambiado y es más frecuente ver el virus presente en niños y adolescentes. No solo llegan adultos, ahora llevan a sus hijos de 10, 12, 13 años con pruebas positivas, aseguró López. Por otra parte, dijo que si se tuviera más información sobre la mortalidad por grupos etarios, podría crearse una estrategia de vacunación más efectiva. Además, mostró su preocupación sobre la posible llegada de la variante del virus Delta a Latinoamérica. Esta se caracteriza por ser más contagiosa que la original, incluso que otras ya detectadas e incluso se calcula que podría causar un colapso en los sistemas de salud. Y aproximadamente a las 5.30 de la madrugada de este viernes 25 de junio se registró el asesinato de un hombre en la comunidad de La Cuchilla, ubicada a un costado de la carretera Panamericana en Antiguo Cuscaplá. Según el reporte policial, el hombre identificado como Tomás Santos Bernal Martínez, de 51 años de edad, era un excombatiente y actualmente trabajaba como motorista en una empresa ubicada en el mismo municipio del Departamento de la Libertad. Además, se conoció que dos menores resultaron lesionados durante el ataque, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Hasta horas del mediodía se desconocía su estado de salud. En El Salvador, del 1 al 20 de junio, se ha reportado un leve aumento de homicidios con respecto al mismo periodo del año pasado. En el 2020 se registraron 69 asesinatos, mientras que ya se contabilizan 72 asesinatos en lo que transcurre de junio del 2021. Muchísimas gracias por informarse con Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información, si Dios así lo permite. Hasta entonces.